Música Mi nombre es Edson Gómez, soy asesor de la fase de descubrimiento de negocios TIC de la iniciativa Apps.co y contenidos digitales del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Quiero comentarles cuáles son los requisitos que deben tener los aspirantes y los que quieren inscribirse a esta convocatoria que hemos abierto desde el 28 de marzo y que va hasta el 19 de mayo Primero, deben tener mínimo dos, máximo cuatro integrantes Segundo, por lo menos un integrante debe tener las capacidades para desarrollar el producto mínimo viable Tercero, por lo menos un integrante debe tener la capacidad para desarrollar toda la gestión comercial y de negocios Cuarto, debe tener un componente crítico TIC Quinto, tómate el tiempo necesario y mira los videos tutoriales en nuestro canal de YouTube para que diligencies el formulario adecuadamente y puedas aplicar a la inscripción Música